Y en estas horas se registró una actitud no precisamente tímida de apoyo a la posición argentina por parte de trabajadores peruanos. Desde Lima nos informa Nemesio Rodríguez. Aquí Lima, trabajadores de aeropuertos y puertos marítimos peruanos cumplen un boicot contra los aviones y buques británicos en solidaridad con Argentina por el conflicto de las Malvinas y como rechazo a las sanciones económicas del mercado común europeo contra ese país iberoamericano. El boicot decidido por el Frente de Controladores Aéreos y Técnicos de Aeronáutica afecta a la compañía británica British Caledonian y sus vuelos Lima-Londres y viceversa. Ante este boicot, la compañía británica ha decidido cancelar su escala de Lima y cambiarla por Bogotá mientras dure la medida de fuerza. En el puerto del Cañao, el primer buque británico que se utiliza al boicot es el Silver Fjord que tiene una carga de 379 automóviles procedentes del puerto japonés de Yokohama. Es posible que el buque británico se vea obligado a viajar a Chile para descargar los automóviles que serían posteriormente transportados por tierra a Perú. De otro lado, el primer buque argentino aceptado por el bloqueo británico de las Ismas Malvinas es el Patagonia, que llegó al puerto del Cañao el miércoles con un retraso de una semana sobre su etapa prevista. Desde Lima, Perú, les informó Nemesio Rodríguez. Gracias al colega peruano, no nos sorprende esta espléndida actitud de los obreros portuarios del Perú. Y señores, libramos nuestra batalla diplomática en varios frentes a la vez, tal como corresponde. Atención a esto, Santiago de Chile, aviones de la Fuerza Aérea Británica no podrán aterrizar en aeropuertos del sur de Chile. Según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, René Rojas Galdame, se le prohíbe a los aviones británicos aterrizar en el sur chileno, lo que está bien también.